tu hogar, el hashtag del día, tu espacio, tu universo, para mí me dio consentido porque aprendemos tips para toda la familia. En nuestros temas del día, el primero, no logras los objetivos que quieres en el gimnasio, no logras bajar de peso, puede que tenga que ver con tu flora intestinal, aquí te diremos cómo escucharla. Y un tema que todas las mamás nos preocupa, cómo educar a los hijos, cómo motivarlos, no usen el miedo ni el soborno, pero cómo le hacemos, la doctora Jennifer Nassif nos dará tips maravillosos. Esto, rutinas, recetas, almuerzo, yoga, hot chefs, taco de ojo, mucho más, comenzamos. Hora de elegir el batido del día, porque recuerden, aquí en You Shoes hacemos lo que ustedes pidan, lo que más se les antoje. Opción número uno, batido alto en proteínas y opción número dos, batido detox, cuáles se les antoje más, empiecen a votar ya en nuestras redes sociales. Todos nos esforzamos por motivar a nuestros hijos, pero ¿de qué manera poder lograrlo? Sin meter miedo, soborno, para decirnos cuál es la mejor forma de hacerlo y de este modo ayudarlos a alcanzar el éxito. Nos acompaña la doctora Jennifer Nassif, conferencista y experta en inteligencia emocional. Qué gusto tenerte con nosotros, Jennifer. Ay, no, hombre, mucho gusto. Me acaba de escribir de Inglaterra una señora que vio la TED Talk y me dice, me contactó, ya sabes, dije, mándame WhatsApp para que me platiques. Y me decía, es que, ¿cómo le hago? Tengo un hijo que es muy rebelde. Después, el social es... Gracias por continuar con nosotros en este martes de Familia y Hogar. ¿Qué les parece si ahora sí nos activamos como se debe, con todo, ni más ni menos que con esa, Guto? Vamos con ustedes por acompañarnos en este martes de Familia y Hogar. ¿Y qué creen? Ya se terminó el tiempo, pero espero que hayan aprendido mucho con nosotros. Aprendido a motivar a sus hijos, a escuchar su flora intestinal, a ser más exitoso con nuestras rutinas. Y mañana tendremos mucho más en el miércoles de Belleza y el Amor con Diego DiMarco. Los esperamos misma hora, mismo canal. Y por lo pronto sigan participando con la hashtag.